Tiempo de los deportes con Andy José Rivera. ¿Cómo estás, Andy? Muy bien, Reimo. Buenas noches, por supuesto, para ti, para todos los que sintonizan el segmento estelar de los deportes. Buenas noches. Oye, ¿cómo va la Serie Nacional de Bello? Bueno, se está jugando en estos momentos las semifinales, el cuarto partido entre los leñadores de las Tunas y el equipo de los cocorridos a matanzas en el Victoria de Girón. Recordemos que esta Serie Marcha 2-1, favorable al equipo de las Tunas, y en estos momentos va ganando precisamente los tuneros 3 carreras por 0. Muy bien. Con todos los detalles, Andy José. Muchas gracias. Muy buenas noches. Tiempo para los deportes en el estelar. Comenzamos con béisbol, y es que en estos momentos se disputa el cuarto partido de la semifinal entre las Tunas y matanzas en esta edición número 62 de la Serie Nacional de Béisbol. El partido, previsto para las 6 de la tarde en el Victoria de Girón, debió comenzar cercano a las 7 de la noche por problemas del fluido eléctrico. Nike El Cruz abrió en el montículo por los cocorridos, pero explotó en el mismo primer episodio y permitió 3 carreras limpias con bolas cercas, incluido de Yohuani Alarcón. Fue relevado por Noel Vicentensa, mientras por los leñadores se encaramó en el box Yacel Labrada. Como pueden apreciar, este partido marcha 3 carreras por 0, como les comentaba al inicio de nuestro segmento, favorable al equipo de las Tunas en el cierre del cuarto episodio. Recordemos, cuarto desafío entre las Tunas y matanzas. En la otra semifinal, mañana, desde las 4 de la tarde, chocarán en el estadio latinoamericano Industriales y Santiago de Cuba en el clásico, sin dudas, de la pelota cubana. Recordemos que este cruce marcha 2-0, favorable a los leones de la capital. Avanzamos con otras notas. El puesto número 28 en los 200 metros estilo libre de Lisbeth Gámez ha sido lo mejor por Cuba hasta la tercera jornada de la natación en el Campeonato Mundial de Deportes Acuáticos de Fukuoka, Japón 2023. Según reseña el portal Digital Heat, con un crono de 1 minuto 59 segundos 98 centésimas, la baracoense registró un tiempo similar a realizado en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de San Salvador. En un evento con 64 competidoras, Lisbeth obtuvo su mejor marca en sus cinco participaciones en citas del Orbe al bajar por primera vez de los dos minutos. Amplía la citada publicación que Lisbeth se impuso en su hit eliminatorio a tres rivales de San Salvador 2023, la mexicana María Mata, la colombiana Karen Durango y la venezolana María Llegres. Por su parte, el capitalino Rodolfo Falcón Jr. quedó en el puesto número 36 de los 800 metros libres al detener los relojes en 8 minutos 20 segundos y 35 centésimas, su mejor tiempo en este 2023 y mejor del logrado en la edición de Budapest 2022. Su compatriota Julio Calero nadó los 50 metros pecho en 28.97 segundos para situarse en el puesto número 41. Con ello concluyó su actuación en este certamen. Este miércoles no aparecen cubanos en el programa. Y con esta información finaliza los deportes. Usted mantenga la sintonía junto a nosotros. Muy buenas noches.